Chiquillos, ¿dónde les cundieron las cosas, maricones? ¿Te salgo por las chuchis? Chiquillas, ¿no están preparadas? ¿Qué pasa? ¿Ya esto está a punto de empezar? Son las últimas. Vamos, venga, venga, venga. Venga, venga, por favor. Dejadla, que no lo sabes hacer. Chiquillas, me estoy dando una vuelta por el camerino. Me tienen hecho esto un desastre. O sea, es pesada. Veme ya. Vamos, ya, venga. Eiko, te toca a ti. Es la siguiente. No, no he terminado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres? Un momentito, por favor. Chuchis, ¿también está en escena? ¿Por qué no ha salido Chuchis de escena, por favor? ¿Dónde está Chuchis? Tiene que venir ya. Que ya estoy aquí. Menos más, mi hija, venga, venga. Chacho. Ahí te contenta. Yo creo que hoy me quité la espinita, la verdad. Super bien, la verdad. No se pongan nerviosas, pero es super bien, la verdad. El boli va a estar genial. Chiquillas, disfruten. Pero denme un momento porque me voy a quitar todo el sudor. Claro, 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 claro. Con Corea, con Corea. Bueno. Ay, por favor, ustedes la vieron, María. Se tenía que saltar un quinto pino para poder ganar algo. María, ¿y por qué te dije ábrete y sabrélo? Porque si no, eso no va a lo duro. La mierda. Yo. Total, primero México, después la India. A ver si se queda la Antártida para que se coge la hielo. La pobre número es súper aburrido. Es que vamos, no entretiene a nadie. No tiene pelo como para tener talento. María, me quiero muerto. Yo te lo dije, que ibas a repetir mi nombre. Yo te lo dije, que iba a tener todo un renombre. Ahora te queda bien claro que no necesité de tu mano. El destino me preparó. Pude solo sin ti, sin ti. Chichi to the world. Viste como me convierte en reina. Hoy soy la atención, el foco ahora está en mí. Ahora mira como soy tu reina. Gracias a tu hate pude creer en mí. Viste como me convierte en reina. Hoy soy la atención, ahora el foco está en mí. Ahora mira como soy tu reina. Tu reina. Chichi to the world. Me convirtí en la queen, la queen. La campeona porque todo salió clean. Tú sabes que ando con el verdadero team. Y a tu odio sabes que le puse el fin. Me empoderé. Y como una reinona me quedé. Y mi capacidad de superé. Lo mío me dieron toda la fe. Chichi to the world. ¿Qué? ¿Ya repetiste tu nombre? Viste como me convierte en reina. Hoy soy la atención, el foco ahora está en mí. Ahora mira como soy tu reina. Preciosa tu hate pude creer en mí. Viste como me convierte en reina. Hoy soy la atención, el foco está en mí. Ahora mira como soy tu reina. Tu reina. Y como una reinona me quedé. Chichi to the world. Y eso no cambiará. Tú siempre serás quien vaya por detrás. Conmigo no podrás. Desde tú no vas más. Yo te lo dije. Que ibas a repetir mi nombre. Yo te lo dije. Que iba a tener todo un renombre. Ahora te queda bien claro. Que no necesité de tu mano. El destino me preparó. Pude solo sin ti. Sin ti. Es que eres tremenda. Es que me dejaron la última. Los sinvergüenzas estos. Yo dándolo todo por la gala. Y al final pringando. Como una gran hedionda. Ay, yo te lo dije. Que ibas a repetir mi nombre. Sí que lo voy a repetir. Tú verás. La factura. Yo te lo dije. Que iba a tener todo un renombre. Ahora te queda. Encima me mancharon el piso. Me cago en todo. Ahora te queda bien claro. Que no necesité de tu mano. De la mía si necesito. Va a hacerse famoso en YouTube. Pues nada.